de sus vacaciones en Caburga y ahora también, además de lo que van a ser estos ajustes en los ministerios, se habla de la polémica de Jimena Rincón, también la senadora que ahora asumirá un cargo en el gobierno de Michelle Bachelet y por sus dichos que dijo que después de terminar su periodo como ministra repostularía a la reelección en el cupo senatorial que deberá dejar para asumir su nuevo cargo. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Continúan las polémicas en el mundo político tras las decisiones de la presidenta electa Michelle Bachelet. Esta vez el epicentro han sido las declaraciones de Jimena Rincón, designada ministra secretaria general de la presidencia, la cual afirmó que repostularía la reelección en el cupo senatorial del Maule Sur luego de su periodo en el gabinete. Los dichos han generado el rechazo de la futura oposición, donde Iván Moreira calificó la actitud como irresponsable y poco seria, a esto sumó críticas a la polémica elección de subsecretarios que ha mantenido con total hermetismo el futuro gobierno. Nosotros nos preguntamos, luego de esta notificación que nos ha hecho la futura ministra secretaria general de la presidencia, en torno a que prácticamente ya inicia en su futuro cargo su reelección senatorial, lo que claramente es una señal de falta de compromiso, de falta de responsabilidad y seriedad con el cargo que la presidenta Bachelet la ha designado. Y nosotros tenemos el legítimo derecho de preguntarnos si va a actuar la agenda que tiene en calidad de ministra o de candidata. Este tipo de cosas, junto a un desorden que ha habido en la nueva mayoría, especialmente en lo que dice relación con los cuestionados subsecretarios que suman y suman todos los días, nos preocupa en el sentido de que esperamos que el nuevo gobierno de la nueva mayoría, que está muy dividida, actúe con responsabilidad. Frente a las críticas, el secretario general del ADC, Víctor Maldonado, afirmó que Jimena Rincón ha actuado correctamente y que como toda militante comprometida con su partido y región, debe dar sus sugerencias. Lo primero que hay que decir es que todo ministro y ministra que participa del gobierno de Michelle Bachelet está a plenitud para cumplir sus funciones. No me cabe la menor duda que Jimena Rincón, eso es lo que va a hacer porque es lo que ha hecho siempre. Hay que también saber de que ella viene llegando de las tremendas saludos de despedida que le hicieron en la región. Las manifestaciones de cariño son realmente impresionantes y yo creo que el afecto de decirle a la región del Maule que no lo abandona es algo que permite entender sus declaraciones. Pero asumido el puesto, todos sabemos que lo asumirá como debe y corresponde. El secretario general de la Falange afirmó además considerar que la elección del suplente al cupo senatorial bajo su perspectiva debería ser a través de primarias, donde ya se manejan los cuatro candidatos que ocuparían el escaño. El partido en la región, todos sus dirigentes reconocen que el procedimiento de la democracia cristiana del Consejo Nacional es un procedimiento válido y que lo aceptan, pero prefieren la consulta popular en primarias. Y desde el punto de vista objetivo, político y logístico, la posibilidad de ser una primaria es perfectamente válida. Pablo Gutiérrez, Laura Albornoz, Mariano Fernández y Manuel Antonio Mata son los nombres que la región conoce, reconoce y quiere ver en la papeleta para ver si pueden votar por ellos o por el procedimiento de Consejo. Pese a la polémica, hoy las dudas se aclararían luego de la reunión de la Directiva de la Democracia Cristiana. Fecha a tope queda designado la cúpula para poder decidir así quién será la futura o futuro representante del Maule Sur luego del 11 de mayo.